Música Falta este pero tendrá ahora, espero. Vamos a seguir con lo que terminábamos el día pasado con C. El otro día vimos un vistazo muy rápido de elementos básicos y hoy vamos a ver un vistazo también muy rápido de operadores y expresiones y estructuras y switch. Vamos a hacerlo como lo hicimos el otro día, en plan rápido, rápido. Pero bueno, operadores y expresiones. Bueno, poco hay que decir aquí, aquí se echa un vistazo a las operadores y expresiones típicas con que nos encontramos en C. Pues operaciones aritméticos, de incremento, relacionales, lógicos, de manipulación de bit. Estos iban a ser, para nosotros iban a ser importantes, los de manipulación de bit, los operadores condicionales, la coma, y el 6-off, bueno, vale, y un vistazo pero muy por encima lo que es la prioridad y asociatividad que va a ser prácticamente que no vamos a entrar ni el caso. Bueno, pues tenemos aquí la introducción y los operadores y expresiones. Bueno, pues en C, costa de datos, entonces, bueno, pues normalmente una expresión es una ecuación matemática como por ejemplo 3 más 5. Entonces, ¿cómo se asigna valores a variables o normalmente a variables? Pues la forma es que, bueno, pues dice que tiene un potente conjunto de operadores, unarios binarios y de otros tipos. En el típico y tradicional, como ya sabemos, el principal operador de asignación es el igual. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es, para asignar, en el caso más típico, para asignar un valor a una variable, lo que hacemos es escribir el valor de la variable, escribir igual y escribir ese valor. Ese valor o el resultado de evaluar una expresión que yo coloque aquí. Operadores de asignación, pues bueno, pues lo hemos dicho, es este típico, en el cual yo tengo la variable el igual y el valor que le quiero asignar. Puedo poner eso o puedo colocar una operación matemática. Típico operador de asignación. Operadores de asignación típicos para operaciones matemáticas, pues bueno, pues el igual, operaciones matemáticas o asignación de variables o igualdad entre variables o mil historias. Y luego, pues bueno, pues el grupo de este tipo de operadores resumidos, que recordáis que decía que este lo que me hacía era por igual. Es decir, en este caso lo que me hace es hacer que A es igual a A por B y el resultado lo guarda en A. Equivale a un, no lo pone, no lo veo por aquí, si equivale a esto. I igual a, por igual 10, o sea que equivale a hacer I por 10 y el resultado guarda en A. Esto, en el caso de los códigos que genera el proceso Resper, es bastante usual, este tipo de nomenclatura. Él genera códigos que tienen esta nomenclatura de asignación. La de multiplicación, la de división, la del porcentaje que es fijar el resto, es decir, esto es el resto, de dividir A entre B y el resultado lo guarda en A. El sumar y el restar, punto. Operadores típicos de asignación. Tenemos aquí, en este cuadrillo, pues la equivalencia entre el operador compactado y la operación tradicional o como lo expresaríamos normalmente. Aquí es interesante esto que lo tengamos en cuenta, porque aunque nosotros igual, este tipo de operadores normalmente igual, 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 no tenemos tendencia a utilizarlo, pero como vamos a trabajar mucho con código generado por procesores, pero incluso por código que yo me pueda descargar de internet, pues sí me puedo encontrar con estas nomenclaturas. Entonces, bueno, pues lo tengo que tener en cuenta. Operadores aritméticos, lo típico de todo lenguaje de programación, típico, típico, suma, resta, multiplicación, división, y el tanto por ciento que es el resto, punto. Esto no hay ni que tocar. Aquí, evaluar y prioridades, es lo típico de todas las historias. Primero la multiplicación y división, luego la suma, resta, bueno, lo típico. Nosotros normalmente no le vamos a liar demasiado y lo que procuraremos hacer es utilizar los paréntesis, porque, bueno, utilizar los paréntesis nos elimina toda la historia de cuál tiene más o menos prioridad. De todas formas, tenemos aquí la relación de prioridades y si alguna vez nos toca, pues bueno, pues venimos aquí, las comprobamos y lo tenemos aquí. El uso del paréntesis, bueno, pues el uso del paréntesis, lo que hemos comentado antes, lo que me elimina, es el problema de las prioridades. Trabajando con paréntesis, no tengo que andar pensando cuál tiene más o menos prioridad. Para mí es lo más cómodo, por lo menos en un principio. Operadores de incrementación y decrementación, también bastante importantes para nosotros, en electrónica, para tema de contadores. Los de incrementación y decrementación, en este caso, aquí hay varias formas de expresarlo. El más sencillo de todos es, si yo quiero incrementar n, pues poner que n es igual a n más 1. Está justo aquí cojado al revés. n es igual a n más 1. Que lo quiero poner compactado lo tenemos aquí. Es decir, que n más igual a 1, lo que hemos visto antes, es decir, que n más 1 es igual a n. O este, que lo que me hace es otra forma de poner lo que es, y más más n. Este lo que me hace es, me incrementa n. No es lo mismo más más n que n más más. No es lo mismo y sí es lo mismo, pero bueno, ya veremos luego alguna diferencia. Para la decrementación exactamente lo mismo, solamente que en lugar de los positivos los negativos. Nada más. Tal y como decimos aquí, no es lo mismo esto que esto. La diferencia reside en cómo me queda el valor de n. Aquí hay un ejemplo que es bastante claro. Hay aquí un ejemplillo. Creo que es... Uno, este, por ejemplo, m igual a más más n. Es decir, aquí lo que me hace que es m, es el valor de n incrementado. Si n vale 5, lo que hace es aquí darle a m el valor de 6. Si a continuación digo yo printf n igual a tanto por 110 menos menos n. Aquí lo que me hace es, primero decrementa y luego imprime. Mientras que si hubiese puesto n menos menos, primero habría imprimido y luego habría decrementado. Esa es la pequeña diferencia. Para nosotros normalmente no va a tener validez y lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es subir de este tipo de nomenclatura y dejarlo a lo sencillo que ya tendremos donde leamos. Ese tipo de cosas puede venir bien para ahorrar código. Pero es que luego si vamos a estar utilizando procesores, pero cualquier otro tipo de compilación a desamblador, ahí el problema de ahorrar código se va a tomar por saco. Con lo cual al irse a tomar por saco, pues si vamos a estar rompiendo unos coros aquí, que si menos menos n o n menos menos, para que luego al final, para hacer eso, te haga 8 instrucciones, pues mejor no te líes y escribe el código como tú mejor lo entiendas en C. Yo conozco a uno que tuvo que ahorrar. Pero ahorrar hasta límites y sospechados. Yo también usaba un IDE, que no era el procurativo, o sea, uno de estos que tienen código limitado. Sí. Y se le acababa el código porque había hecho no sé cuántas cientos de líneas de código y empezó a ahorrar código en el ensamblador, haciendo chocar a César, o sea, intentando que ejecute la instrucción. Pero normalmente cuando tienes que ahorrar código, tienes que ahorrar lo que dices tú, por tamaño de memoria, que sí, un poco ya complicado, y sobre todo por velocidad. Entonces, claro, ahí ya, pero la derecha es lo que os dije desde el primer día de clase. Nos comemos, nos empapamos de ensamblador y ya, una vez que tienes el código en ensamblador, vas quitando instrucciones del propio ensamblador. Hay quien, según para qué tipo de aplicaciones y qué tamaño de aplicación tiene, se pega una temporada en C y luego pasan directamente a ensamblar, a crear el programa directamente en el ensamblador. ¿Este permite incluir instrucciones AISER? Este sí permite AISER. ¿En bloque? No, de una en una sí. AISER no operar o cosas por el estilo. Sí te permite meter instrucciones AISER. Es decir, no hace la conversión de C-A-S-M, sino que lee también directamente el código y te busca el AISER. Sí permite. Este, 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 este no, el código Wario. El código Wario. Exacto. Eso es. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí un ejemplo, que este lo vamos a montar. Y este lo que, bueno, creo que ya no me acuerdo los que están, si el 4, 3, 4, 4 y 4, 5. Pues este lo que me hace es, si int M igual a 45, N igual a 45, nos integra, imprimir el valor de M y el valor de N, incrementar M y N, imprimir M y N y luego incrementar. Ahora, daros cuenta que aquí lo hace al revés, entonces vamos a ver la diferencia que hay entre un printf y otro printf, entre estas dos, estas dos instrucciones. Bueno, como podría haber sido cualquier otra, pero bueno, echamos un vistacillo y hacemos la prueba. Aquí nos da el resultado de la ejecución del programa y es lo que comentábamos antes. En este, en el 4, 4, en el ejemplo 4, 4, pues bueno, pues otro ejemplo típico, el MAI, M igual a 99 y N, y aquí N simplemente la definimos y aquí le asignamos el valor, que decimos que va a ser el valor de M incrementado, o sea 100. Imprimimos, incrementamos M y volvemos a imprimir. Echáis un vistazo, lo montamos, lo probamos sin mayores líos. Y este otro, lo mismo, por encima la estructura, aquí lo que hace es multiplicar uno por otro, son instrucciones sencillas. Lo que comentábamos, lo que pretendemos con esto es, bueno, empezar un poco a teclear en C en el sistema y empezar a probarlo y empezar a echar un vistazo en el entorno, de manera un poco informal o de manera un poco aproximada en el entorno, pues aprender a mirar las variables, a ver la dirección. El cuerpo os lo tiene que pedir, coño, pues la variable M y dónde está y qué dirección ocupa y que os pida eso el cuerpo y vamos a ir trabajando con él. Lo vamos a ir viendo. Operadores relacionales, son aquellos operadores cuyo resultado al final va a ser, me va a dar un verdadero falso. Que, bueno, que sabemos que es falso, porque no existe el operador aquí, el valor, el dato variable falso verdadero, pero que nos va a dar en caso de falso un cero y en caso de verdadero diferentes de cero. Entonces, estos operadores relacionales, que son estos que aparecen aquí, ahora los vamos a ver, pues son los que se utilizan, por ejemplo, para evaluar expresiones. Ejemplo típico, cuando tenemos un if, if, am, igual, mayor, menor, que b, lo que sea. Ese resultado de esa evaluación, de esa función, pues bueno, pues al final me tiene que dar o cero o distinto de cero. Entonces, esos son operadores especiales, los relacionales. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, se usan para el if, para las tomas de expresión if, while y para el for. Y los operadores, bueno, dice, precaución, un error típico incluso en programadores experimentados, es confundir el operador de asignación con el de igualdad. La asignación es igual y el de igualdad son dos iguales. Los operadores son estos, el igual, igual, el, aquí, es bastante común confundir estos operadores. Entonces, en el caso de la asignación con el igual, pues es bastante común confundir estos operadores relacionales con los operadores binarios. Porque tienen el mismo símbolo. Lo único que cambia es la cantidad de signos, algunos, ¿eh? Entonces, en este caso es el igual, igual. Lo que me hace es, si yo valgo una expresión en la que ponga a igual, igual que b, lo que aquí lo que no me hace es hacer que a sea igual que b. Si lo que me hace es, en caso de que a y b sean iguales, me va a dar igual. Y si son diferentes, me va a dar falso. Falso. Si son diferentes, me va a dar un cero. Y si son iguales, me va a dar un número diferente de cero. Este es el no igual. Este es el de diferentes. Este es el de a mayor que b, a menor que b, a mayor igual que b, a menor igual que b. Punto. Hay aquí, pues tenemos aquí algunos, creo, alguna, si no más adelante ya nos van a salir. Cuando veamos el if y los why, nos va a salir. Se pueden comparar caracteres así, también. A, como, si a, si a mayor que b, como, bueno, pues simplemente siempre tenemos que tener en cuenta, como comentábamos el otro día, que los caracteres así aquí se tratan por su valor así, por su valor binario así. Entonces aquí no estoy preguntando si a es menor que c, sino que el valor así de la a es menor que el valor así de la c. Y punto. Las cadenas de caracteres no pueden compararse directamente. Lo vimos el otro día cuando hicimos una prueba con el string. Hay una función específica dentro de la librería de strings, pues para comparar strings. Operadores lógicos, pues bueno, pues estos se utilizan para, básicamente lo mismo, para entregar los valores de igualdad o desigualdad. Un segundillo. Que no me diga yo, porque estos no son los binarios, estos son los lógicos. La operación lógica no es la admiración, la i son dos and y la lógica son dos barras. Entonces estos, el resultado de estos al final de todos estos operadores, igual que los relacionales. En los relacionales lo que me daba era, yo no los expresaría de esta manera, en dos grupos, yo los expresaría en una, en un solo grupo. En los relacionales lo único que me hacen es indicar si un valor es mayor, menor, igual que otro. Y los lógicos, el resultado de esto es un verdadero o falso, y en de los lógicos también me da un resultado de verdadero o falso. Y lo que me hace es llegar a las mismas conclusiones que antes, pero a través de otro tipo de expresiones. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí. Estos los operadores lógicos lo que me sirven es para combinar, es como si dijésemos operadores binarios. Sirven para combinar resultados de operadores relacionales que hemos visto antes. Lo mejor de todo es este ejemplo. Yo miro este ejemplo. Aquí, ¿qué me pone? Aquí me pone no, y entre paréntesis sigue más 7, igual o igual a 5. ¿Qué me está haciendo eso? Lo que me está diciendo es, primeramente, x más 7. x más 7 es 15. Vamos a suponer. Lo que me hace es, 15 es igual que 5. Me tiene que salir un no. Si 15 no es igual que 5, que no lo es, me tiene que salir un no. Me tiene que salir un falso. Pero como le pongo aquí el valor de negación, lo que me va a salir es un verdadero. Punto. En este caso que tenemos aquí, lo que me está diciendo, primero me evalúa esto, esta condición que tengo aquí dentro. A no mayor que 5. Esto puede ser verdadero o falso. Y aquí me hace respuesta, igual o igual, a carácter asti de ese. Es decir, yo aquí voy a tener un verdadero o falso, y aquí voy a tener un verdadero o falso. Y aquí lo que tengo es una puerta lógica y entre esos dos operadores relacionales. Porque para que esto, toda la evaluación de toda esta expresión, sea verdadera, se tiene que cumplir que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. Y ese se encarga de hacerlo este operador que tengo aquí. En este caso son os. Entonces, lo que me va a hacer es, el resultado va a ser verdadero si esta evaluación es verdadera o esta otra es verdadera. Es para hacer combinación de operadores relacionales, de preguntas combinadas. Bueno, esto de la evaluación del cortocircuito, a lo que se refiere, con tanta historia que pone aquí, es que lo que hace siempre a la hora de empezar a evaluar una función múltiple como esta que tenemos aquí, es empezar por la izquierda. Y si el primer elemento ya me da falso, si aquí ya me da falso, y esto son funciones lógicas y, pues ya el resultado final es falso, y no continúa realizando la evaluación. Todo lo que viene a expresar con todo ese apartado. ¿Y eso influye en el tiempo de ejecución? Eso incluye, yo luego ahora la verdad no sé exactamente cómo lo traduce a código ensamblador. Para saber cómo lo traduce a código ensamblador, tendríamos que preguntárselo al compilador. Y no sé si, esto da la sensación de que sí, influye en el tiempo de ejecución, visto aquí, pero luego no sé en qué se traduce a código ensamblador. Entonces, no lo puedo definir. Si andas con delights precisos, te importan muchísimo el que se derretase en un microsegundo. ¿Con delights? ¿Cómo con delights? ¿Perdona? Si estás haciendo delights muy precisos, del orden de micros. Es que normalmente para hacer delights, como dices tú, muy precisos, eso se hacen por hardware. Y se hacen por contadores y por descontadores. Si tiene que ser preciso. Pretender hacer un delay preciso mediante bucles, con instrucciones, eso será un delay, pero de preciso no tiene nada. Los delights precisos se hacen con temporizadores. Sí, pero a eso tienes que sumar tu programa, que también se reemplaza. No, no tienes por qué. No, ya veremos. No, no tienes por qué. Todo el tema de lo que es los timers, el tema de timers, y además en este, hay unas combinaciones de timers que te puedes caer de culo. Entonces, no. Para hacer un timer, un delay preciso, por software no, por supuesto. Y ahí ya lo vamos a ver, poco a poco. Asignaciones booleanas lógicas. Bueno, lo dejamos ahí. Y luego, este sí va a ser importante para nosotros, los operadores de manipulaciones de bit. Tened en cuenta que nosotros vamos a estar en electrónica continuamente leyendo señales externas. Señales que son, para nosotros, van a ser binarias. Y vamos a tener que estar, bueno, pues jugando con ellas, haciendo funciones lógicas. Y para eso existe un grupo de instrucciones, que son las de manipulación de bit. Y las instrucciones de manipulación de bit las tenemos aquí. Entonces, la función i, que es la misma que la i que hemos visto antes, solamente que en lugar de ser dos and seguidas, es solo una. Eso es, esto sí hay que andar con un foco de cuidado de que luego no nos lo creemos en el código. La o, que es la barra, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Es, no sé, yo no me acuerdo cuál es. Si me pongo delante del teclado, sí, creo que es el Algarant y arriba a la izquierda. El 1, pues eso. Luego tenemos la O Exclusive. Esta la complemento a 1. Y esto, desplazamientos a derecha o a la izquierda de bits. Entonces, esto va a ser manipulación de bits. Esto va a ser la típica jugada de que yo voy a tener en un puerto de salida que tiene 8 bits, 8 diodos LED. Y en un momento determinado yo quiero encender un único diodo LED. Ya veremos que, y además es que lo veremos, ¿no? Ya veremos que realmente dentro del proceso LESPER vamos a tener algunas instrucciones que son funciones de manipulación de bits en el que de manera un poco sin saber lo que hago yo voy a poder poner un bit a 1 sin nada más. Pero si luego nos ponemos a analizar el código ensamblador de eso y el código C que se genera de eso vamos a ver que vamos a utilizar este tipo de operadores. Entonces, lo que decía, pues yo quiero, yo tengo un puerto y en ese puerto tengo ahora mismo 8 diodos LED con los 8 diodos a 1, todo a 1. Y quiero poner a 0 un bit. El bit, este es el bit 0 y este es el bit 7 quiero poner, el bit 3 lo quiero poner a 0. Pues bueno, pues ¿cómo lo puedo hacer? Este, este e incluso el propio FreeScape no tiene como tenía el, si no recuerdo mal, ¿eh? Si no tiene como tenía el microchip, el bit, tratamiento de bit poner el bit 1 a 0, eso no tiene. Entonces, como no tiene esa instrucción lo que sí se hace es utilizar este tipo de cosas. Yo quiero poner este bit a 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente hacerle una función lógica y entre esta palabra y esta. Pues si hago una función lógica y que nunca me soy... hago una función lógica y entre esta palabra y esta pues ya me aseguro que este bit se pone a 0. Cosas por el estilo. Quiero asegurarme que un bit está a 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer una función lógica o de todos esos elementos a 0 menos el bit que yo quiero poner a 1. Entonces en lugar de eso es la función lógica o. Quiero complementar un bit que nos va a hacer falta de más. Si estaba 0 ponerle a 1. ¿Sabéis cómo es este? ¿Alguien sabe? Un xor. Sí, señor. Un xor. Hacer una o exclusiva de este número con esto. La o exclusiva de 0 con 1. La o exclusiva de un 0 con cualquier cosa es esa cosa. Y la o exclusiva de un 1 con cualquier cosa es esa cosa invertida. Es, al final de cuentas, es es el complemento 1. Y desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha pues bueno, lo que me va a hacer es coger y rotar esta palabra hacia la izquierda o hacia la derecha una determinada cantidad de posiciones de memoria. Que también lo utilizaremos. Haremos una aplicación de un teclado tonto, un teclado numérico tonto y lo utilizaremos también en alguna práctica. Pues estas sí son bastante importantes. De momento no, pero luego sí a tenerlas en la lista. Bueno, tenemos aquí diferentes ejemplos de cómo hacer una i, una o, lo que he dicho yo en plan rápido y chapucero con un poco más de detalle. Y, pues bueno, pues otros operadores de asignación que tenemos aquí, este desplazar hacia la izquierda, este es el de desplazamiento. Es lo mismo que antes. Que antes poníamos el por igual, más igual, menos igual, pues aquí exactamente lo mismo. Este es, es lo que me hace es una puerta hidrógica entre A y B y el resultado en A. Una o exclusiva entre A y B y el resultado A. A o B y el resultado en A. Y este lo que me hace es desplazar hacia la izquierda A, B veces. El valor que tenga B. Y el otro hacia la derecha. Este hacia la derecha. Bueno, bueno. Y aquí eso sí lo utilizaremos. Lo que equivale a final de cuentas a, en ensamblador, el equivalente a las instrucciones de shift, de desplazamiento a derecha o izquierda. Tenemos aquí una pequeña explicación de cómo es. Y nada más. Operadores de direcciones. Es una pena que esté en rojo. Que es el asterisco y el A. El asterisco lo que me hace es leer el valor. Lo voy a quitar. El asterisco es lo que hace es leer el valor apuntado por la expresión y la Ant devuelve un puntero al objeto utilizado como operando. Esto lo trabajaremos más adelante. Uno es el puntero y otro es el contenido de una dirección de memoria. Esto ya lo trabajaremos con detalle. El operación condicional pasa que esta además aquí está en el peor de los sitios. Porque esto lo mejor es verlo después del if. Entonces luego lo veremos en el if. El condicional de interrogación dos puntos. En alguno, sé que en algún ejemplo nos va a salir. En algún código. No recuerdo si es algún código generado por el propio proceso de expert o por algún código que bajamos de internet. Pero en algunos sitios sí se utiliza esto. Esto es el equivalente a if. Esto es expresión de f. Es el equivalente a eso. Luego ya os digo sale más adelante. Operador de coma lo vimos el otro día por llamarle de alguna manera. Por ejemplo en este caso lo que me evita la coma es tener que andar colocando que in j in tal in cual es decir escribo un solo in y luego con las comas lo que me hace es me asigna a todos en este caso el mismo tipo valor de variable. Operadores de paréntesis y corchetes. El de paréntesis como tal me sirve como hemos visto antes para agrupar expresiones y asegurar o variar el orden de precedencia y también me sirve para en las funciones como vimos el otro día acompañada del nombre de la función va a ser el punto en el que yo voy a tener que escribir los parámetros que quiero pasar a las funciones. Y el operador de corchetes sirve para definir los arrays es decir la cantidad en este caso el índice el índice del array el índice o en este caso que tengo aquí para definir la cantidad de elementos que va a tener el array es decir va a ser un array que va a ser v se va a llamar v que va a ser elementos duble y que va a contener 20 elementos mientras que aquí printf v entre corchetes 2 aquí si es el índice del cual yo voy a sacar en este caso voy a imprimir el valor del lugar 2 del array v el size of esto también lo veremos más adelante y mejor simplemente es un parámetro que me da la característica del tamaño de un array de un array de un carácter lo que sea las conversiones algunas son automáticas esto pues jo pues esto a veces sí que sí que conviene tenerlo en cuenta algunas son implícitas es decir en este yo no me no me suelo liar con ellas ¿no? miro este ejemplo y lo entendemos a la primera aquí que estoy haciendo en este ejemplo estoy poniendo que y es una variable íntegre y además le estoy asignando valor 12 x es una variable doble y le estoy asignando valor 4 aquí lo que estoy haciendo es que x es igual a x más y leches si x es doble y es íntegre ahí pasa algo ¿qué es lo que hace? hace una conversión automática es decir coge aquí lo que hace es extender el término el tipo de dato más más corto más reducido que en este caso de los dos es el íntegre entonces ¿qué es lo que hace aquí? el valor de i se convierte a doble lo extiende y una vez que lo ha extendido realiza la suma y la guarda en x este es automático pero no podrías guardar en i la suma de un doble más no, no puedes si puedes solamente efectivamente eso es siempre es extendiendo no no recogiendo porque es que es que no te va a dejar ¿no? un 0,5 pues va a ser 0 vamos luego hay una opción luego veremos la conversión implícita y la la explícita y luego ya ya lo veremos por eso también enseguida en la siguiente página en este otro caso x es igual a i dividido por 5 por la misma jugada extiende i mejor no no hace extiende i divide i entre 5 y después extiende x es igual a 4,0 pues en este caso no tiene que hacer absolutamente nada porque x ya es flor y en este caso x es igual a x dividido por 5 lo que hace es convierte 5 aquí por lo que no puede hacer él es dividir un doble entre un íntegro entre un entero es que es lo primero que hace extiende este 5 lo convierte en doble hace x doble entre doble y el resultado doble son conversiones explícitas explícitas digo implícitas sin embargo que no son las mejores existen a mí más yo yo prefiero esto la conversión la conversión explícita si yo ya sé que x ya no me acuerdo cual era que y es íntegro y lo tengo que combinar con un doble pues mira yo lo primero que es lo que hago es le digo float i entonces ya estoy extendiendo el valor de i a float en este caso también lo que te decía me permite pasar de float a íntegro porque este es float a íntegro este es un float y este es un íntegro entonces claro que te va a hacer aquí 3,4 pasada a íntegro 3 se come la parte baja entonces convierte 3,4 a 3 o sea se puede hacer eso es la forma explícita colocando delante de la variable que tú tengas el valor o el valor el tipo de dato a la cual la quieres convertir no me voy a liar porque me pone este es un tema que me pone siempre de mala leche lo de la prioridad y asociatividad es un problema mío no es un problema del lenguaje pero bueno esto es lo típico de izquierda a derecha multiplicación división lo típico toda esta estructura aquí nos podemos pegar dos horas explicando eso para nada entonces bueno pues tenemos aquí y hemos terminado las operadores y expresiones en este capítulo lo que tenemos es para hacer tres ejemplos tres, cuatro y cinco y es lo que vamos a hacer ahora vamos a dedicar pues no sé tres cuartos de hora media hora a hacer estos ejercicios pim pam 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 y luego hoy tenemos que terminar también el cinco el iz y el switch ¿alguna pregunta? los ejercicios de ayer en los ejercicios del tema tres estos no están hechos todavía vale pues yo mi consejo y para todos los días y para siempre va a ser que si nos ponemos ahora a hacer una decimos vamos a hacer esta práctica mi consejo es que hagamos esa práctica empecemos a hacer esa práctica y lo que queda atrás pues si terminamos antes lo hacemos o un rato porque es que si estamos intentando siempre seguir donde voy yo me puedo quedar atrás imaginaos en este seis ejercicios no es que yo he hecho solo tres bueno pues has hecho solo tres y si no te da tiempo a hacer los otros tres pues tampoco pasa nada es mejor que hagas tres de aquí tres de aquí que no que hagas seis de aquí y cero de aquí entonces mi consejo es ese luego lo hacéis como como queráis ¿de acuerdo?